Cuéntame de Medellín, ¿cómo es tu relación con la ciudad y cómo la ves? Pues yo soy un inmigrante de Medellín porque soy de un pueblo naciendo en un sur de Centioqueño y vine a Medellín en 1999, cambio de siglo, un montón de vainas y la ciudad está creciendo muy acelerada y la adopté como mi ciudad, no me he movido aquí, excepto porque tengo una finquita en el oriente entonces digo Medellín, finca, Medellín, porque Medellín es muy bonita, su clima, sus mujeres, uno puede hacer muchos clichés pero también está en guerra, también está dirigida por políticos conservadores, con gente mala clase entonces Medellín me gusta mucho por esa mistura de ciudad-pueblo, por esa gente amable pero también gente pesada entonces la tomé como lugar de vivir, inclusive no me he ido a vivir a otro lugar porque me encanta Medellín a pesar de sus contras, que tiene muchas cosas a favor, el clima, todo es cerquita, se puede andar en bicicleta se puede todavía acompañar a muchas comunidades, desde lo que hago, desde mi oficio que necesitan voz, que la prensa de Medellín está vendida a todo el estado, trabaja por freelance entonces creo que Medellín ha sido mi lugarcito de vivienda durante los últimos 14 años y la hablo como si fuera mía y hablo de Medellín, y la quiero mucho puede ser a la vez duro y fácil vivir en Medellín, ¿cierto? depende mucho, creo que se valora mucho el nivel económico que tiene uno para poder desenvolverte en la ciudad y que te acepten, ¿no? incluso había un sobrenombre de la ciudad, una alias a la ciudad que se llama Medellín es una ciudad muy violenta, y yo siempre digo que si viví en Medellín, o sea capaz de vivir en Medellín soy capaz de vivir en cualquier lugar que el mundo de Medellín te prepara mental, competitivamente y ambientalmente porque es muy ruda, es muy retadora, ¿cierto? no es fácil vivir en Medellín pero te prepara absolutamente para ser un ciudadano del mundo porque es innovadora, porque es moderna, pero también es campesina, pero también es resistencia creo que Medellín es un lugar para uno crecer y aprender a ser fuerte, a ser un humano muy fuerte eso es apreciable, Medellín es hermosa por ello gracias Juan